¿Dónde está el infierno? Yo me pregunto eso a veces todo este tiempo Y este dice que el infierno es de la propia tierra porque ese es su único argumento Pero yo se puedo vencer ahora en este desafío Para los que ven el infierno en este terreno es porque siempre ven el vacío medio vacío El vacío medio vacío, pero esta cosa sí que es demasiado detestable Por eso es que te corto con el cable y esta noche de matarte yo seré culpable Claro que dicen que dónde está el infierno es una pregunta razonable El infierno lo sentí cuando en mi casa sentí la decepción de mis padres Claro, la decisión de tus padres, porque no sentiste el apoyo de tu madre Pero a poco no fue tu padre, en esto de las competencias y así es mi vieja confiable Por eso es que te puedo matar, por eso es que te he enseñado la partida Claro que yo encontré el infierno en esta batalla y apreciaste la vida Apreciaste la, pero que me dices parce porque yo te mato Y esto que esto es flow, dulce como mi ente mafle No me lembre de infierno que yo soy Harry Potter y tengo 7 basiliscos Hablando en el idioma de parcel Pero que me dice este tipo, yo no me lo explico Habla de los batalleros y yo salí del infierno para revivir como mi mico Ayer te quiere que imitarme, menor yo te dejo por el piso Yo no encontré el infierno, participo ganando y encontré el paraíso Me contaste el paraíso, pero lamento, estas noches se te van las luces Porque tú eres Paul Walter, pero esta noche tú no conduces No eres de los Rosacruces, si esto eres que me mate Cogí mi alma y la metí en cada uno de los 14 de los cruces Ay mano, te estoy dando oportunidades y te trabas men Claro que encontraste el infierno a su nivel Porque no vas a resplandecer en esta batalla menor Pero eso es fácil que yo te puedo vencer Claro que estamos encontrando el infierno Y él me estaba apreciando a alguien Apreciando a alguien Pero Caín ya mata a él Porque te explico que tú no eres fiel Ni siquiera eres fiel al papel Claro que sí men Porque eso sí que es lo lógico Después de leer la divina comedia de Antia Liguer Y todos se volvieron agnósticos ¡Bien! ¡Uno! ¡Se la lleva Apolo!